Mis amigos bienvenidos a un nuevo video, estaba esperando esto que pedimos, esto que ordenamos para empezar con los videos de cocina, para empezar con los videos ricos, con los videos de recetas con eso que se nos hace agua la boca, porque los videos de cocina aquí en mi canal han tenido muy buenas vistas les ha gustado mucho, porque? porque los hacemos fácil, rápido y sin tanto arruende, no le metemos mucho relleno así que aquí les voy a presentar lo que nos llegó, nos llegó ahorita estamos comiendo y nos llegaron dos paquetes DHL nos trajo dos paquetes, pero dos paquetes grandotes, así que los vamos a ir abriendo, va a ser un unboxing para que se queden a ver, yo digo que esto le gusta más a las mujeres y a los que se dedican a la cocina porque está bien, perro es lo que llegó, ponenme en este bonito video, agarre Mis amigos estos son los dos paquetes que nos llegaron ahorita, nos trajo DHL, miren nomás con lo que empezamos puro Royal Prestige miren la cucharita que es esa con la cuchara bien encerrada, bueno así, ahorita lo enseñamos vean nomás con la cuchara ah, para cortar la pizza para cuando hagamos pizza es que lo pedí porque tú lo querías miren, set de cuchillos vienen, juego de cuchillos de cinco piezas ya, incluye para el pan, deshuesar, el chef, para pelar y este es un afilador un afilador mira, para afilar los cuchillos aquí mero, viene caliente, como que está caliente la camioneta ah, es para poner la soya caliente ah, ok, en la mesa, ¿verdad? sí bueno, por ejemplo, lo ponemos aquí y aquí podemos poner aquí ya tenemos uno uno que ya está usando yo con el que hicimos la comida ahora cuando está caliente, lo vamos a poner aquí creo que también tiene imán el de abajo ah, mira, tiene imán, sí, cierto ahí está está nice espérate, está caliente ok ven así este, ¿qué es? espérate, esta es otra ¿es igual? sí, es igual ok esto es para limpiar la losa royal, si no es royal ah, este es un comal un comal, comalito un comal bueno ahorita lo vamos a abrir este es un huevero es como este como este igualito más chiquito más chiquito ok y esta es como para el pozole para el menudo para hacer un menudo porque la verdad les voy a ser sincero el pozole ahorita me tiene harto miren, miren ahí está está perrona y ya es lo que viene en esta caja en este cartón ¿por qué? porque esto ya es para relleno nomás vamos a abrir la otra vamos a abrir la que sigue que está de este lado es un unboxing tan chilo porque es lo que vamos a usar para los videos ya vamos a empezar a abrir la segunda vamos a ver qué es lo que tiene contiene pues yo sé más o menos pero se me olvidan a veces a veces se nos olvida es un paquete de siete piezas a ver ella también está grabando para su tiktok ahí está grabando ay Dios está pesado miren aquí está el set y en este y en este y en este y en este son siete piezas bueno son una dos tres cuatro cinco seis siete son siete ya se cuentan las tapaderas aparte vamos a abrirla vamos a abrirla a ver qué tal que acaba de llegar y no queremos que se caiga nada no puedo ahí está ahí está así así me lo estamos ayudando aquí para que grabe su tiktok qué bonito se ve en rojo ¿lo sacamos todos? sí hay que sacarlo a ver a ver si ya viene caliente espérame espérame que nice aquí que hacemos el arroz ya va a tirar todo lo de teplón ahí vamos a hacer el arroz ese es de esta o esta no es otra y tapa a ver vamos a ver otra y tapa es esta no esta no trae tapa es la misma pues la misma le cabe le queda una a la otra esa le queda por eso no trae tapa se ve nice qué perro que ve el colorcito como brilla y estos para que siempre son así brillosos ah ok que este mira esta tapa le queda a ese que vamos a sacar a la sopita miren ahí está nice conmiren a la sopita a la sopita a la sopita Sí, lo vamos a aplastar. Vamos abriendo este. Se siente la calidad machina. Sí se siente. Ahí está. Bueno, vamos a abrir las demás cosas para enseñárselo. Para que le compren a la mujer. Para que cocine rico. Miren, el comalito donde vamos a hacer las quesadillas. Las sincronizadas. Vamos a adelantar la tortillita de harina, de maíz. Y de nopal para la dieta. Vamos a seguir abriendo. Vamos a poner esto para acá. Ah, esta es otra. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos. Aquí está Este es para los huevitos, para los melet Miren, préstamo Les voy a mostrar Es igual a este que ya tenemos Pero más chiquito Si se alcanzará la diferencia Muy bueno, bastante Vamos a seguir abriendo ya Aquí vamos a abrir, ¿dónde vamos a hacer el menudo? El menudo, el pozole ¿Qué más podemos hacer aquí? La barbacoa La birria Birria, sí es cierto Podemos hacer también ¿Qué más podemos hacer? ¿Ya está grande? ¿Cómo no? A ver si es la de la tambora Si hacemos una barbacoa para unas 50 gente Ay, si lo pude agarrar más chiquito No, pues si está bien, está grande A ver A ver Para navidad Llamar la comida Y ¿Qué más falta? ¿Ya? ¿Dónde está el set? Pues miren Aquí está el set Vamos a poner una acomodadita Y ahorita para tomarles Bien bien lo que es Mis amigos, pues les voy a explicar Bien bien ¿Qué es lo que nos llevó? Pues ya Ya se los fui diciendo ahorita en el video Mientras lo fuimos abriendo Nos llevó un set de cuchillos Nos llevó para Pues más conocido Que son para las pizzas Nosotros hacemos mucha Pizza de pan pita Y ahí estamos con un cuchillo Partiéndola Y pues aquí está Y también vamos a hacer de la pizza normal Para Para los videos de YouTube Esto pues para voltear ahí El salmón Para voltear Pues así cositas Que estemos cocinando Este Pues ya les expliqué Es para poner uno de estos Que se está caliente Y lo podemos poner en la mesa Lo ponemos ahí Igual Tiene imán Se pega para que no se nos mueva Nos llevó Este Que Pues es un sacafilo Para afilar los cuchillos Esta ollita Donde podemos hacer arroz Y todo ese rollo Y Espérame Espera que se me va a caer No No Se me va a caer Pero lo que quiero Lo tengo acomodado Para que ustedes lo vean Esto nos llevó Que va junto con este Es un set De siete Van estos juntos Esta misma tapadera Se puede usar acá Me confundí Yo le puse esta Pero no es esta tapadera Pues también Igual para el arroz Para el arroz Esto se puede usar Para mucho Para el bistec Camarones rancheros Para muchas cosas Este también Igual Pues ya es un poquito Más grande Esta olla Pues ya la podemos usar Como les dije Palmenudulas Barbacoa El pozole Podemos hasta tamales Podemos hacer ahí Tamales de puerco De elote De picadillo Lo que ustedes quieran Lo vamos a hacer Y Este comal Para hacer las quesadillas Para calentar las tortillas Para hacer Sincronizadas O calentar un panecito Y esto para Que mantenga el brillo Las ollas Este brillo Que bonito Lo tiene Pues Ya nos llego El equipo Para empezar A hacer los videos De recetas Lo que a ustedes les gusta Eso que La verdad Han tenido muy buena vista Y han tenido muy buenos likes Así que Espero me sigan apoyando Dejando su like Porque le vamos a meter Calidad Le vamos a meter Buena producción Para Que a ustedes Les parezca bien los videos Y no estén tan aburridos Así que Siganme apoyando Y suscríbanse al canal Nos vemos en el siguiente video